Estimados estudiantes, es un gusto para mí ofrecerles una cordial bienvenida al estudio de la Asignatura de Fundamentos de Tecnologías de la Información. Esta corresponde al primer ciclo, unidad básica, campo, epistemología y metodología de la investigación, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene una duración de 144 horas. Actualmente, la relevancia de las Tecnologías de la Información, TI, es incuestionable, dada su presencia en todos los ámbitos en los que se desempeña el ser humano, educación, salud, industria, investigación y administración, por mencionar algunos de ellos. De allí la importancia de que los futuros ingenieros en tecnologías de la información cuenten con los sólidos fundamentos que les proporcionará esta asignatura, siendo las tecnologías de información un campo de estudio de rápido crecimiento y con el objeto de atender el primer núcleo problémico de la carrera referente al uso de ellas. El propósito de este componente es aportar la base conceptual y de contexto que requieren los futuros profesionales en esta rama. Para orientar a las empresas respecto a cómo obtener el máximo beneficio de las TI, dado que en la actualidad las diversas organizaciones dependen de la tecnología para comprar, elaborar, vender, brindar atención a sus clientes, comunicarse y otras operaciones importantes de su día a día. Con este fin, los contenidos de la guía didáctica están organizados en dos bimestres. En cada uno se abarcan tres unidades. El primer bimestre incluye la unidad 1, que estudia las tecnologías de la información desde su trascendencia en la sociedad actual, su concepción más básica y evolución hasta hoy. La unidad 2 se centra en las tecnologías disruptivas o emergentes como evolución natural de la sociedad. Y la unidad 3 se abordan las tecnologías de la información desde su enfoque como disciplina. El segundo bimestre incluye también tres unidades. La unidad 4, que estudia los aspectos generales de la infraestructura de TI, sus componentes, tendencias, desafíos y seguridad. La unidad 5, que analiza la infraestructura de TI en la empresa, su gestión y fuerzas que la impulsan. Y finalmente la unidad 6, donde analizamos desde una perspectiva social y ética los efectos de la tecnología informática en las personas, dondequiera que estemos, en casa, en centros educativos o en el trabajo. Los fundamentos de las tecnologías de la información sin duda le serán de mucha utilidad en su formación y ejercicio de su carrera profesional. Siendo así, le motivamos pues a desarrollar su aprendizaje con buena actitud y poniendo los elementos necesarios para alcanzar el éxito. Desde nuestro rol como docentes, mantenemos el compromiso de acompañarle en este proceso para que sea de máximo provecho este curso. ¡Ánimo y éxitos!